bueno gente voy a comenzar un nuevo videito porque el momento lo amerita hola o bien el momento lo amerita este bueno está apretado la lluvia pero miren el mar de agua que hay aquí gente aquí otra vez en los caños los caños se salieron y nada esto es el pan nuestro de cada día de esta carretera que se le conoce como el desvío sur esto en aguada todavía todavía pues falta por llover porque por la noche me imagino que todavía sigue lloviendo no he visto no he mirado las noticias pero miren qué río como esto está saliéndose en los caños aquí es bueno que que el de los políticos verdad senadores representantes pues se den la vuelta para que tengan una idea de qué y de qué es lo que pasa y cómo se puede que se puede hacer en la que ellos no son expertos porque la mayor parte de ellos no saben nada de esto de ingeniería solo el señor alcalde sabe porque él estudió en el colegio y y creo que tiene algo de ingeniería aunque actualmente pues él es abogado abogado mira qué bueno está esto para no tirarse gente esto era lo que a nosotros nos gustaba zumbarnos en estas crecientes porque precisamente para estos tiempos así que llovía mucho era cuando más nosotros disfrutábamos ahí viene gente este miren cómo está esto juega billar juega billar ya vienen atrevidos que están pasando por la otra lado estos vehículos pues no tienen problemas pero los carros se cogen el riesgo de inundarse y luego se le apaga y cuando intentan prenderlo se vieron porque se le mete agua por el mofle y usted intenta prenderlo y el carro chupa succiona agua a través del mofle esa agua entra al motor y lo va a piedrar segurito segurito le lo digo porque el hijo mío me vieron un carro el hijo mío me vieron un carro porque se metió en la inundación y se le apagó intentó prenderlo el motor cogió agua y hubo que meterle un motor que me salió como en mil pesos salió la jugada un motor más trabajo no sé estoy viendo el ajá está un poquito oscuro no se meta mi hermano que te vas a quedar ese carro es bajito miren cómo está esto un mar de agua no sé tengo ganas de dar la vuelta por Aguadilla no estoy seguro así que no no se hagan de ilusiones e ilusiones juega ahí se metió el jeep ya cogió lo más alto ahora ahora que siga ahora que siga meterle gasolina no lo dejen morir no lo dejen morir wow ese chavo ese chavo Margaro dígale que ese chavo oiga señora esa niña es suya pues dígale que saque que saque la mano ahí viene el jeep en rivera wow se la acaba de apagar es lo que yo digo si se le apagó y luego lo prendió el agua se le mete por el mofle y lo desviela seguro seguro ojalá y no porque es un jeep que está eso es eso es eso es bájense 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 tienen que mojarse ahora porque no le queda otra fue un riesgo muy grande que se cogió y ahora y ahora paga 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 las consecuencias mire aquel señor por donde va el agua le llega ahí va ahí va síguelo síguelo ojalá ya va cruzando, ya lo cruzó prácticamente aquí la policía puso cinta amarilla pero ustedes saben cómo son la gente las cortaron, alguien trató de pasar las cortó y pues allá el hombre cruzó por si acaso estaba la grúa llegó más rápido que dijeron ese jip está pielado no siga porque cogió agua miren para allá que mar porque dicen que el mar y el cielo están igual de azules y en la distancia parece que se unen miren, miren para allá voy a moverme para allá para el área de de tablonal espinal a ver cómo está aquello así que acompáñenme bueno gente, vamos vamos a dirección a Aguadilla a ver qué está pasando por allí por la carretera yo dudo que haya paso ya porque el río Culebrina tiene que estar bajando calgado olvídese pero nada no nos cuesta nada porque estamos en el vehículo yo no he tomado café y ya está todo cerrado ay mamá ahora que me está haciendo falta pues había a ver si allá la panadería de la salida está abierta miren cómo está ese cielo calgadito calgadito de agua vamos a ver qué está pasando entonces aquí por la carretera 115 recuerden que estamos transmitiendo para el canal de Jesús Chupalle allá tengo corresponsales en el área de Canóvana con mi amigo Ángel de Puerto Rico a pie y en el área de de los Toritos de Calle allá está entonces otro corresponsal Ángel de Puerto Rico a pie miren para allá cómo está así